Muy buenos días, bienvenidos a Los Siete Locos. Estaba pensando, después de la pandemia, claro, pero en este momento, al menos acá en Buenos Aires, hay mucho movimiento alrededor del arte, hay muy buenas exposiciones para recorrer, muy buenos lugares, se están abriendo además lugares nuevos y constantemente suceden cosas interesantes. Estuve en el Centro Borges, en la calle Viamonte, ahí donde están las Galerías Pacífico, Viamonte y pasando Florida. Ese lugar ahora fue tomado por el Ministerio de Cultura de la Nación, era un lugar privado y ahora forma parte de las salas de exposiciones del Museo del Ministerio de Cultura. Y recorriéndolo descubrí una serie de muestras realmente imperdibles, hay una muestra dedicada a Borges, interesantísima, un montón de cosas para ver. Y además la obra de un artista como Marcos López, que va a estar hoy con nosotros, que siempre nos interesa, y lo seguimos porque es un excelente artista. Nos va a visitar hoy también la artista plástica Nora Iniesta, que no está exponiendo, sino que publicó un libro llamado Cuarentena, y un tema interesantísimo como es, un libro que aparece ahora por primera vez en español, de León Trotsky, la primera fuga de Trotsky, la fuga de Siberia en un trineo de renos. En el año 1907 logra fugarse Trotsky, que lo llevaban a Siberia para recluirlo, prisionero, y es una crónica donde cuenta su experiencia muy bien escrita, muy bien contada, muy interesante. Tiene prólogo de Leonardo Padura, que usted se acuerda que publicó El hombre que amaba a los perros, es el libro maravilloso sobre la muerte de Trotsky, el asesinato de Trotsky. Hizo el prólogo para este libro. Padura va a venir a Buenos Aires, creo que con un nuevo libro, va a venir en octubre, y lo vamos a tener acá en Los Siete Locos, así que vamos a hablar un poco más de todo esto. Pero por lo pronto, hoy viene Horacio Tarkus, el investigador Horacio Tarkus, que se ocupó de la edición de este libro, del que vamos a hablar. Lindísimo libro y muy interesante, de siglo XXI. Empezamos entonces ya mismo con nuestro primer invitado. Ahí lo presentamos. Marcos López, nació en Santa Fe en 1958. Es uno de los artistas visuales más reconocidos de Argentina. Realizó múltiples exposiciones, dirigió el documental Ramón Ayala, y es autor de títulos como Pop Latino y Verdad Consecuencia. Actualmente se puede visitar su muestra Clásico y Moderno, en el Centro Cultural Borges de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, Clásico y Moderno se llama la última muestra de Marcos López, en el Centro Cultural Borges. Exactamente, Viamonte 532. Más o menos, ahí. Digamos. Viamonte y qué. Y al lado de Florida, donde estaban las Galerías Pacíficas. Ahí está. Algo importante que está abierto solo a la tarde y lunes y martes está cerrado. Eso es muy importante. Muy importante porque a uno se le ocurre ir hoy mismo y no puede entrar. Entonces, es de miércoles a domingo y a partir de las 2 de la tarde. Este lugar yo fui, aproveché porque fui a ver la muestra de Marcos el otro día. Y bueno, lo recorrí porque ahora depende del Ministerio de Cultura de la Nación. De la Nación. Cambió, era un lugar privado. Y hay muchas muestras, muy buenas, muy interesantes, bien puestas. Yo quedé muy bien impresionado con el equipo de producción que armamos la muestra de montaje, de diseño. Además, me dejaron hacer lo que me dio la gana, que es algo que me pone muy contento. Te interesa especialmente. Bueno, son fotografías, viejas fotografías intervenidas por el autor. Que las compraste por los mercados de pulgas. Voy a decir algo para parecer inteligente. Toda fotografía es vieja. ¿Por qué? Porque la fotografía es como una frase hecha. Ya desde el momento que la haces, mirás la foto del cumpleaños de ayer y ya remite al paso del tiempo. Y ay, mirá, exagerando, también para seguir haciéndome el interesante, hasta las selfies. Son viejas cuando, si nos sacamos ahora una selfie, cuando la miren en el taxi, ya va a remitir al pasado. Sí, sí, está bien. Pero estas son, digamos, especialmente viejas. Son viejas, viejas. Viejas, viejas. Son las fotos, bueno, como uno es grande, las fotos en la infancia, uno veía esas fotos todavía, las caritas y todas esas cosas. Las fotos de comunión, fotos de casamiento. ¿Esas fotos se compran en Santelmo, por ejemplo? Esas fotos se compran en Santelmo. Tienen una historia muy interesante porque me fui haciendo amigo de los vendedores, de los anticuarios. Y, por ejemplo, hay algunos que los cartoneros le saben y le traen paquetes de fotos. Porque hay gente que las tira, entonces. Hay gente que las tira, se mueren, la vuela y todo. No hay lugar y tiremos. Puede haber joyas en eso que se tira. Sí, claro. De hecho, hay un investigador de fotografía amigo, Luis Priamo, que dicen que se han tirado archivos negativos también de grandes fotógrafos. Qué barbaridad. Y hay como una anécdota o chiste que la viuda, como parece que los tipos se quedaban todo el fin de semana encerrados en el laboratorio, en su obsesión. La mujer, cuando se moría, le tiraba todo a la basura. Basta con esto. Basta con esto. Uno de estos anticuarios dice que él le paga bien a los cartoneros aunque le traigan algo que no sirva. Siempre le paga un buen dinero para generar. Y después me fui haciendo amigo y los tipos, hay uno sobre todo que se llama Nepo, que empezó a entender por dónde iba mi búsqueda, mi interés. Entonces ya me seleccionaba y decía, estas son para marcas. Ah, te las guardaba. O me las... a veces la acertaba, pero hay cinco, seis, diez que son unas joyas que el tipo me consiguió. Sí, claro. Y otro problema es que da mucha... es casi una falta de respeto. Claro, son personas... Primero que vos ves una foto de comunión de 1930 y decís, puta, yo me lo he preguntado... Muchas veces. Primero que soy muy culposo, sobre todo cuando la estoy pasando bien. Y digo, esta señora que a lo mejor ahora tiene 90 años pasa por el centro Borges y se ve que yo le pinté un coco... La pinté sosteniendo un cocodrilo. Por ejemplo. ¿Le caerá simpático el chico? Claro, con qué derecho, digo. Claro. Es una pregunta que ahora que vamos a hacer un libro y tengo que escribir un texto, porque no quiero poner la palabra ética, porque la palabra ética es tan... Pero una de las cosas que quisiera escribir es eso, porque yo no le puedo pedir permiso a la... De todas maneras elegiste hacerlo. Elegí hacerlo... La psicóloga... Se lo conté a la psicóloga 20.000 veces. Marcos, adelante. Te dio permiso. Me dio permiso, porque creo también que estoy haciendo un aporte a una reflexión. Eso es lo que yo quería marcar. Agrega un cocodrilo, hay diablos, hay serpientes, hay de todo, que rompen con el idilio que se muestra en la foto. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de esos matrimonios que duran para toda la vida, de la comunión, del catolicismo, del autoritarismo, del patriarcado. La otra cara de todo este mundo que se exhibe, sí. La otra de la ceremonia, de la pose, y como trabajo con una franja más o menos que tiene que ver con la generación de mi mamá, mi papá y todas las fotos que nos sacamos, estoy reflexionando, creo, visualmente sobre un cambio, sobre esas estructuras de educación, de cultura. Que son las que vos recibiste, por otra parte. Vos me contaste una vez acá que fuiste a un colegio de curas. Fui a un colegio de curas. Claro. Cuando voy a tomar la comunión, en Galvez, un pueblo de la provincia Pampa Gringa, lo que se llama la Pampa Gringa, los primeros colonos, Esperanza, Santa Fe, había como un ayudante del cura ahí que nos ponía a todos. A mí me gustaba ir a jugar a la pelota con los chicos, viste que en las parroquias siempre hay como un patio. Y dice el tipo, dijo Jesús, a los tibios de mi boca los vomito. Y yo dije, puta. Me vinieron como dudas. Y me veía vomitado. También creo que es como una venganza. Hay algo que tenés muy marcado, porque le dedicás mucho a esto. Mucho. Hablo siempre de cinco cosas. Claro. Bueno, pero supongo que todos los artistas, ¿no es cierto? Trato de ser... Trato... Me sale ser transgresor. Sí. Trato de buscar un lado que tenga que ver con la ternura. Sí. También está. Y trato de ponerme algunos límites yo mismo, ¿viste? Voy hasta acá, voy hasta acá, y después retrocedo dos pasos. Podés retroceder, digo. Puedo retroceder, puedo retroceder, digamos. Hay algo infantil también, porque me pongo a dibujar y dejo soltar el trazo. La cosa del cielo y el infierno, ¿viste? A mí me educaron hace 40 años que voy a 20 psicólogos distintos, a ver si me sacan esa idea del bien y el mal, el deseo, la culpa y... Esta muestra es absolutamente sobre ese tema. ¿No es cierto? Sí. Íntegramente te diría. Y el miedo del... Yo casi toda la hice en el encierro de la pandemia. Entonces, empecé a buscarle la cara al coronavirus y agarraba fotos de unos galanes de los años 50 y le pintaba unas coronas y unas lenguas de virus. Tremendo, tremendo. Y después, que era la época de los aplausos, ¿te acordás? A los médicos, ¿a qué hora? A las nueve de la noche. A las nueve punto. Todo el mundo al balcón, sí. Te lo juro que ahora que vine en taxi sin barujo, no podía creer lo que... Y durante la pandemia hablamos por Zoom nosotros. Creo que sí. Sí, me acuerdo bien. Sí, hablamos por Zoom. Y algo dijiste que estabas interviniendo a estas fotos. Y también estoy pintando con óleo, la verdad. Estoy pintando mucho. Estás yendo más para el lado de la pintura y dejando la fotografía. Dejándonos, porque primero que estoy con un convenio que hicimos con la Universidad 3 de Febrero. La Universidad 3 de Febrero se va a ocupar de ordenar todo mi archivo y catalogarlo y ponerlo en las redes. Qué bien. Por un lado me alegro y por otro lado me da como una cosa de decir, ya estoy grande. Mejor que quede ordenado. Yo digo. ¿No es cierto? Por supuesto, hay que pensar siempre en esas cosas. Toda la etapa del pop latino, todo va a estar ahí. Todo eso están ordenando. Entonces vienen las chicas y me dicen, Marcos, ¿esto qué es pop latino o subrealismo criollo? Qué sé yo, claro. Le digo, mirá, la frontera es difusa. Es muy difusa. Vos empezaste con el pop latino cuando volviste de Cuba, ¿no es cierto? Viviste un tiempo en la escuela, estudiaste en la escuela de cine. Yo estudié cuando se fundó la escuela. Llegué cuando estaban los albañiles poniendo el ladrillo que nos recibió Birri con García Márquez y nos trataban como niños bien. ¿Cómo llegaste ahí? ¿Había una selección? Había una selección y en la última hoja de clarín, un cuadradito así, que uno miraba las noticias de cultura y decía, beca para estudiar cine en Cuba. Ah, ya vamos. Y fui al examen y aprobé. A mí yo no había pensado, no quería, no había pensado en estudiar cine. Pero sí es el fotógrafo. Ya era fotógrafo y ya era un buen fotógrafo. Pero nada que ver con el pop latino. No, no, no. Hacía fotos blanco y negro, por un lado documentales y por otro lado ya tenía la cosa de querer ser artista y hacía unas puestas en escena medio surrealistas con unas metáforas de dudoso buen gusto. Pero desde los 17 años yo, que agarré mi primer cámara, una vez escribí un texto, porque mi papá era ingeniero y yo, para seguir con los mandatos paternos, estuve cinco años en la Universidad de Ingeniería. No te llegaste a recibir, pero casi, ¿no? No, 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 porque llegué hasta quinto, pero aprobé tercero. Ah, ok. Digamos, quiero decir ante las cámaras que tengo tercer año aprobado. Ajá, de ingeniería. De ingeniería, que me sirve. Supongo que sí. Pero cuando descubro la fotografía, la vocación fue tan fuerte que eso me saca. Yo digo, me escribí en alguno, yo escribo mucho sobre mi propia obra o escribía mucho. Digo, me aferré a la fotografía como huérfano al hábito de una monja. Los asilos de niños, el huérfano la primer se agarra. Por supuesto. Y salvame de esta. Y así fue con la fotografía. Así fue y así es. Porque a mí me cuesta dormir, me despierto angustiado a las cuatro de la mañana y por ahí me pongo a pintar una foto y me saca de ese, llamémosle, conflicto existencial. Estoy haciendo mucho yoga también. Bueno, tenés esa válvula de escape que no todo el mundo tiene y es fantástico. Y gracias a Dios y a la Virgen de Guadalupe, me puedo ganar la vida. Además, y supongo que muy bien. Muy bien. Muy bien. Porque hago mis dibujitos y... Y eso, hay un mercado que los recibe... Un pequeñísimo mercado que... Es pequeño. Cada vez se complica más. Si la cosa del mundo del mercado del arte es algo tan complejo que uno nunca termina de entender. Porque el verdulero de la esquina de mi... Yo, mi obra es muy popular. Sí. Bueno, tienda eso. Buscás eso. Busco eso. Pero eso no necesariamente es lo que el mercado a veces busca. No, claro. De repente, dentro de cinco años, se vuelve a poner de moda el pop latino. Ojalá. Ahora no está de moda. Es muy festejada esta muestra de... ¿Pero esto es pop latino? Yo esto no. ¿Qué puede tener? No, me parece que no. Me parece que es otra cosa. El humor, una serie de cosas. Hay un humor. Sí. Hay un subtexto siempre. Hay un subtexto. Hay una especie de homenaje a los fotógrafos de oficio. Yo he comprado fotos en un mercado de México que se llama La Lagunilla, en el DF mexicano. Que podés comprar desde una ametralladora a un cocodrilo, digamos. Y hay unos puestos con fotos. Ideal para vos ese lugar. Bueno, México, los mercados de México son infinitos. Y he comprado algunas fotos de estudio de los años 50, que son unas joyas. Entonces, también yo creo que estoy, no quiero decir homenajeando, porque tocando con mis manos es la cosa del oficio del fotógrafo que no se consideraba artista. Claro, claro. Eran esos fotógrafos de estudio. Bueno, Anne-Marie. Anne-Marie Henrich, claro. Sí, bueno, era eso. Por ejemplo. Sí. Y otros que no llegaron a tener esa fama. Muchísimos. Me animaré a pintar una foto de Anne-Marie, por ejemplo, unos cuernitos al novio. Se te va a dificultar un poco más, me parece. Digo yo. Bueno, ¿esta muestra está hasta cuándo? Hasta el 2 de octubre. Hasta el 2 de octubre, vale la pena visitarla. Está en el primer piso del Centro Cultural Borges, ahí en la calle Viamonte, al 400 más o menos. Al 500. Y bueno, y veremos cómo sigue la trayectoria de Marcos López, que siempre nosotros la seguimos atentamente. Siempre. Lo valoro y valoro tu interés por mi obra, que desde hace muchos años lo has demostrado con mucha sinceridad y cariño. Por supuesto, porque me gusta, porque me atrae, porque me interesa, porque descubriste un lenguaje diferente por un montón de motivos. Ahora quiero hacer un libro que se va a llamar Patria. 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 Que es juntar mis fotos desde los 80 hasta ahora, las que encajen en esa palabra tan imposible de definir. Y eso me entusiasma. En el último bloque hoy la vamos a tener a Nora Iniesta, que ese tema lo trabaja también bastante. Así que hoy parece que viene por ahí el programa. Gracias por haber venido, Marcos. Y gracias por invitarme. Me alegro de verte. Nos vamos al corte. Enseguida volvemos. Bueno, acá tengo en la mano un libro muy especial. La fuga de Siberia en un trineo de reinos de León Trotsky, nada menos. De Trotsky. Él lo escribió muy joven. Y está Horacio Tarkus con nosotros, que medio descubrió este libro porque es la primera vez que se publica en castellano, ¿no es cierto? Efectivamente, sí. Es un documento. Es una cosa impresionante. Además es entretenido leer. Contá un poco la historia, por favor. Bueno, en realidad lo que narra aquí Trotsky, con lujo de detalles, es su fuga de Siberia. En su gran autobiografía, mi vida, él lo narra pero en una página y media. Pero que fue un episodio de juventud. Un episodio de juventud. Era la segunda vez que en realidad se escapaba de Siberia. Ya se había escapado antes. Ya se había escapado una vez. Tenía veintipico de años acá. Exactamente. Pero acá, con una particularidad. Él había llegado a ser presidente del soviet de Petrogrado. ¿Qué quiere decir esto? Fue como la gran figura de la primera revolución rusa, ¿no? La revolución de 1905. Y con una característica que es que los rusos inventan, podríamos decir que es realmente una invención, la democracia directa. El soviet, que quiere decir consejo, una suerte de asamblea. De trabajadores. De trabajadores. También soldados, también campesinos, que deciden en forma directa todo lo que tiene que ver con los asuntos públicos. Y el joven Trotsky, que era un periodista, muy buen periodista, con una gran pluma. Sí, porque este libro está muy bien escrito. ¿Viste? Es la obra notable de un escritor. Bueno, él llega a ser presidente del soviet. Y claro, el soviet llega a sesionar durante 50 días. Desafía nada menos que al poder del zar. El zar del imperio ruso. Nada menos. Bueno, hay un reflujo de la revolución. La policía irrumpe en el lugar donde sesionaba el soviet. Y se lleva presos a todos los delegados del soviet. A más de 300 delegados. Entre ellos Trotsky. Los someten a un proceso militar. Trotsky hace su propia defensa. Porque era además un gran orador. Además, gran escritor, gran orador. No siempre serán los dirigentes políticos. A veces son buenos escritores y malos oradores. A veces ninguna de las dos cosas. O ninguna de las dos cosas. Exactamente. Tenemos ejemplos. No, pero por ejemplo, su contemporáneo Trotsky, su contemporáneo Lenin, contemporáneo a Trotsky, era un gran escritor, pero no era orador. El propio Marx no era orador. Y Trotsky es un de esos oradores que, según los testimonios, hipnotizaba a las muchedumbres. Bueno, es procesado, condenado al destierro en Siberia. ¿De por vida? Mira, de por vida no puede ejercer ningún cargo público. Y es condenado junto con otros 14, eran 15 en total, dirigentes del soviet. Y se van, los mandan en un tren a Siberia, van parando de estación en estación. Y Trotsky nos cuenta en este libro, va viendo un clima cada vez más desolador, porque había estado en Siberia, pero no en la lejanísima Siberia cercana al polo norte. Estaba cercano. Hay temperaturas, además, que no se pueden creer, 50 grados bajo cero. Exactamente, para nosotros que ya tenemos frío con 5 grados, claro. Imagínate, 50 bajo cero. Impensable, impensable. Bueno, pero la preocupación de él, él era un periodista revolucionario, era un revolucionario en sí mismo, y dice, voy a vivir el proceso de la revolución, lo voy a ver desde lejos, porque él dice, la revolución sigue. La revolución, esto, lo de 1905 va a continuar, ¿no? Con ese don profético que tenía Trotsky. Y entonces, decide escaparse. Era muy difícil escaparse, porque todo ese convoy estaba vigilado por policías, por militares, ellos llevaban trajes de presidiarios, unos trajes grises, y bueno, y el tema era cómo escaparse de un lugar tan lejano. No podía volver en tren porque lo iban a capturar, y por supuesto no podía hacer semejante distancia, miles y miles y decenas de miles de kilómetros a caballo. Entonces, ¿cómo escaparse? Entonces, hay uno de los médicos que participaba del convoy, le dice, mira, el modo que vos podés sacarte la policía de encima, los controles, es simulando una asiática. Dice, no hay modo de que el médico compruebe si realmente estás padeciendo la enfermedad o no. Tenés que simularlo de este modo, de este otro. Entonces, él aprovecha que el convoy sigue, él queda como en una suerte de atención médica ambulatoria, y aprovecha una noche que los vigilantes están en una función teatral, en un pueblito perdido de la Siberia. ¿A dónde escapa? ¿Y cómo escapa? Pero te das cuenta, perdóname, los vigilantes se iban en una función teatral. Sí, claro. Había como lugares por donde, ¿no? Había, había, había lugares. Bueno, pero hay que pensar lo siguiente, que el tipo se había transformado en una figura pública en toda Rusia. Ya era muy conocido. Ya era muy conocido. Entonces, lo trataban con cierta diferencia. Era un preso político. Claro, claro. Y hay una ambigüedad en los militares. Por un lado, claro, si se les escapaba, los iban a castigar. Pero no era, digamos, un preso común. Era un hombre con dotes intelectuales, literarias. Esa condición... Se la respetaban. Se le respetaba y eso él lo aprovecha al máximo. Sí. Y bueno, no vamos a spoilear a los lectores con el fin de... No, bueno, pero todo el mundo supone que sí, se escapa, porque la vida política de Trotsky continúa. Así es. Pero la gracia es leer lo que él cuenta, porque está dividido en dos partes el libro. El primero son unas cartas que él le manda, creo que a su mujer. A su mujer. Toda la primera parte, hasta que se escapa. Después viene la segunda parte, que es una crónica. La segunda parte es desopilante, porque es la crónica de la fuga, propiamente. El título se lo pusimos nosotros. En realidad, el título original del libro era Ida y Vuelta. Pero nos parecía que para el lector contemporáneo Ida y Vuelta no decía mucho. Me pusieron el título y además, perdón, pero quiero decir los dibujos, porque este dibujo de tapa hasta tiene un humor, la gracia, la cara de los renos, qué sé yo. Están todos... es muy lindo. Mira, en siglo XXI, en la editorial, fue toda una innovación, porque en general, viste que las tapas son blancas, son más geométricas, a lo sumo una pequeña viñeta, y este es el primero, que sale con un dibujo que tiene este toque de humor, y bueno, no se sabía cómo iba a reaccionar el público. La reacción fue muy buena, muy, muy buena. Se acaba de editar en España y se acaba de editar en México. Y aquí va por la segunda edición, que se está agotando. Lo que pasa es que Trotsky, más allá, es una figura novelesca. Yo traje hoy el libro de Padura, ¿no? El hombre que amaba a los perros, que cuenta el asesinato de Trotsky. Pero pensaba... también hay un prólogo de Padura en La fuga de Siberia. Pensaba en todos los avatares de la vida de Trotsky, y es un personaje totalmente novelesco. Es increíble, porque parece que a donde él llega siempre hay acontecimientos significativos. Él provoca también. Es increíble, y él los provoca, y él los provoca, y le gusta estar, digamos, en la escena histórica. Pero además tiene una gran capacidad para narrarlos, porque él pasa un tiempo en España y escribe sobre España. Pasa un tiempo en Alemania y enseguida se compenetra de la situación alemana. Hablaba muchos idiomas, ¿no? Hablaba idiomas. Acá citan en este libro otros libros de Trotsky, que son los más conocidos. Yo no sé si alguien los quiere leer, ¿se consiguen esos libros? Bueno, en general se consiguen. Hay reediciones. Algunos están... Acá mencionamos, por ejemplo, otro texto que es en parte literario, que se llama Mis peripecias en España. Es un libro exquisito. Este está raro de encontrar. Ahora, Mi vida, la gran autobiografía, está relativamente accesible. Y es un libro apasionante, ¿no? De algún modo Padura se inspira en Mi vida de Trotsky. En la biografía de Trotsky. Y en una gran biografía que hizo Isaac Deutscher, que son tres tomos. Hay muchas biografías de Trotsky, pero la de Isaac Deutscher es realmente apasionante. Le dedica unas páginas, porque Deutscher leía ruso y, por supuesto, conocía la primera edición. La primera edición de este libro es de 1907. Se lo acaba de rescatar. Salió en Rusia hace poco, antes de la guerra, antes de la pandemia. Salió una edición que es en la que nosotros nos basamos. Esta traducción es directa al ruso. Hay un gran trabajo de la traductora. Y además, bueno, nosotros le hicimos todo un sistema de notas. ¿Vos has hecho la edición del libro? Sí, sí, sí. Le hemos puesto notas breves. No son notas eruditas. Tratamos de que el lector pueda seguir el relato. Claro, para ubicar algunas cosas. Y una pequeña presentación que complementa la de Padura para poner en contexto. Decir, bueno, este es el Trotsky de la segunda fuga. Es el Trotsky que quiere llegar a la libertad y que, de algún modo, se está preparando para la revancha. Porque acaba de tener revancha. Trotsky va a volver a Petersburgo, va a volver a ser presidente del soviet. Y va a encabezar nada menos que la revolución de octubre de 1917. Y va a seguir desenvolviendo sus dotes de escritor. Porque, digamos, si bien él es un gran historiador, el autor de la historia de la Revolución Rusa, la historia es también un relato. No es solo un relato, no es solo una narrativa, pero también lo es. Y él es un alguien capaz de componer relatos realmente de modo magistral. Y, bueno, queda en la historia un poco lo que dice Padura y, de algún modo, lo que nos inspira a nosotros como editores. Si bien Trotsky es el gran derrotado en la historia del comunismo, es el vencedor moral. Porque hoy, ¿quién leería un libro de Stalin? ¿Quién pondría una imagen de Stalin, no sé, en su escritorio, en su oficina? En cambio, Trotsky sigue despertando la admiración de los jóvenes. ¿En Rusia también? ¿Sabés eso? Bueno, en Rusia se han editado sus libros recién en estos últimos años. Yo te diría que para los rusos es un descubrimiento, un redescubrimiento. Hay una serie bastante mala, a mi gusto, que se hizo hace unos 5 o 6 años. Pero hubo una película buenísima hace muchos años, sobre el asesinato de Trotsky. La de Lossi, sí, sí. De Joseph Lossi, nada menos. Trabajaba Richard Burton, Alain Delon. Alain Delon. ¿Y qué año habrá sido? ¿En los 70? Sí, yo supongo que fines de los 60, primeros 70. Sí. No es la que más me gusta de Lossi. Bueno, me imagino, para un historiador habrá detalles ahí que no... Pero bueno, sí, sí, vale la pena verla. Pero tuvo mucho éxito en ese momento esa película. Me tengo que ir al corte, pero te quiero preguntar. Vos tenés un centro de documentación de toda la cultura de izquierda. Así es. ¿Podés contar un poquito? Mirá, en dos palabras. Se trata de un centro que fundamos hace 25 años. Vamos a cumplir 25 ahora dentro de poco. Y la idea era reunir todo lo que eran las revistas, la prensa, los periódicos, los folletos, los libros, de la cultura de izquierdas en un sentido amplio. No solo de partidos, sino también la prensa social. Esto incluye no solamente el sindicalismo, sino también la prensa estudiantil, la prensa de mujeres, del movimiento de derechos humanos. Pero acá en la Argentina habrá, según... Mira, empezamos con Argentina y se extendió a toda América Latina. Y empezaron a llegar donaciones de descendientes, de viejos militantes. Entonces empezaron a llegar cosas del anarquismo español o italiano de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. publicaciones en francés. Y te diría que se expandió hacia la cultura política latinoamericana en general. Porque hay... Yo te diría que probablemente debemos tener la colección de prensa peronista más grande que hay en el país. ¿Y hay acceso a todo ese material? ¿Se puede consultar? El acceso es libre. Nos estamos mudando justamente en estos días. Estamos en Rodríguez Peña 356. Nos pueden encontrar en nuestra página web, que es sedinsi, las dos veces con C, punto org. Recibimos donaciones, todo tipo de apoyos. Y los invitamos a venir a consultar. Hay muestras permanentemente de afiches, de obras de autores de izquierda, Carpani. Y bueno, todo lo que fue la gráfica política del siglo XX y principios del siglo XXI. Y llegamos a la actualidad. Los activismos gay, los activismos lésbicos, el movimiento de mujeres, el movimiento piquetero. Hay un espíritu sumamente plural. Hay que ir a conocerlo. Hay que por lo menos echarle una mirada. Me encantaría, me encantaría que vengas. Estás invitada. Gracias. Invitamos a los televidentes a que nos visiten. ¿Cómo no? Bueno, muchísimas gracias por esta visita. Hacía muchísimo que no venía al programa. Y recomendamos este libro. La fuga de Siberia en un trineo de renos, de León Trotsky, con prólogo de Leonardo Padura y también de Horacio Tarkus. Se lee como una novela. Se lee como una novela. Vale la pena. Me voy al corte. Enseguida volvemos. Gracias Horacio. Muchísimas gracias. Bueno, seguimos hablando de artes plásticas. Está Nora Iniesta ahora con nosotros. Estuvo Marcos López en el bloque, en el primer bloque. Nora Iniesta nos mandó su nuevo libro, Cuarentena. Cuarentena, la fragmentación de la imagen. De lo que se deduce, para empezar a hablar, que esto se hizo durante la cuarentena. Exactamente. Toda esta obra. Toda esa obra y mucho más. Porque vos que conocés mucho de libros, sabés que los libros te limitan como te limita la sala de una galería o de un museo. Hay una selección siempre de obras y es un tiempo especial suspendido, si se quiere, y que atravesamos todos, creo yo, por primera vez. Así que... Sí, nunca nos había pasado una cosa así. Convertí, de algún modo, la mesa de comedor de mi casa en un taller, en un estudio. Yo tengo un estudio a tres, cuatro cuadras de casa. Y no podía ser al principio, no se podía ir. En principio era todo muy negro, mucho silencio, mucho temor. Pero me ocurrió que en casa tengo una joven correntina con su marido, chicos muy jóvenes, que es encuadernadora. Y un día dije, bueno, préstame, como ella tiene su estudio allí, lo que tengas. Entonces me facilitó hojas y empecé a trabajar con cosas que tenía en casa, papeles muy cotidianos. Tenía cosas de mi madre, cosas así que uno guarda y que vos decís, ¿por qué no las tiro? Bueno, así empezó lo mío. De todas maneras sigue la línea de tus libros, de tu obra clásica, ¿no es cierto? Absolutamente, bueno, soy yo. Que trabaja, sos vos, el trabajo con el material de la infancia, tantos elementos, ¿no? Con el abecedario, con las letras, con postales que tenía. Y después hay cosas que, no te miento, empecé de a poco a ir medio a ciegas al estudio. Y yo tenía cajas de, por ejemplo, una librería que cerró y que me mandó cajas que me decía, ¿por qué no las tiro? Porque yo soy, viste, de guardar y un día tirás todo. Y tenía también dos cajas que heredé de Eduardo Vergara Leumann. A su fallecimiento me mandaron recortes de revistas, cosas que yo decía. Él había decidido que eso te lo mandaran a vos. Exactamente. Mirá vos, eran amigos. Lo conocí mucho, tengo obra en la botica y, bueno, en ese compartir tenía, yo iba rápido, con temor, tomaba alguna caja o alguna carpeta, viste, así, llegaba a casa y no sabía con qué me encontraba. Desglosé alguna revista, algún libro, alguna de esas cosas que a mí me... Si bien les tengo respeto, hay algunos que son infantiles, que me gusta por la imagen. Pero sí, pero bueno, es algo que siempre trabaja. Exactamente. Bueno, y todo, todo es papel collage. Es collage. Puro collage. Exactamente. Ahora, ¿se expuso esta obra o fue directamente al libro? No, fue directamente al libro. ¿Y por qué decidiste hacerlo así? Porque me gustaría... Hay parte vendida, que eso fue un sostenimiento mío durante la cuarentena. Creo que en ese sentido podemos decir que somos bastante solidarios a través de uno, dos amigos. Empecé a vender a precios pandemia, pero empezó a circular, porque yo mandaba fotos. No tanto, pero hay una parte vendida. Pero debo aclarar que debe haber cerca de 400, 500 collages hechos. Hay otra serie, sí que mostré un poquito, que es Bicentenario, por... Yo lo llamo Collage Belgranianos, porque el 2020 yo tenía una muestra que recién pude inaugurarla, 20-21 de diciembre, en el Museo del Bicentenario. Se llamó Abanderada, porque el 2020 era 250 años del nacimiento, 200 de la muerte, de Manuel Belgrano. Eso fue posterior. Pero estas obras, a mí me gustaría que fuese como un empapelado. O sea, creo que tiene sentido mostrar todo junto. Por ahora, está ahí como a la espera en mi estudio. Sí, verdad. Pero decidiste publicar un libro. Y sí, porque para mí el libro documenta, el libro también tiene su parte didáctica. Yo viajo bastante al interior, ahora me estoy yendo a San Juan en una semana. Estuve en Córdoba Capital, en Villa María, en Bahía Blanca. ¿Exponiendo? No, presentando el libro habitualmente. Este libro yo lo voy a presentar acá en Buenos Aires, el primero de septiembre, en el Museo Nacional de Bellas Artes. Me llegó eso, sí. Cómo no, estoy al tanto. Sí. Sí. Pero habitualmente, y previo a eso, lo hago en el interior, que es otra gente. De paso, en general, estoy dando un par de clínicas, clínicas de obra que me acercan artistas y que me lo organiza, por caso, el Museo Nacional de Bellas Artes, sede en Neuquén. Claro. Ahora voy a Franklin Rawson, después voy al Museo de Arte Contemporáneo de Salta. Me gustan mucho los públicos, el paisaje, la gente, el interior, o el mal llamado interior. Nosotros decimos interior desde capital. Sí, bueno. Pero es otra mirada, te esperan con muchas ansias y se genera otro tiempo, ¿no? Nosotros acá corremos un poco más. Yo corro un poco menos después de la pandemia. Eso te iba a decir, nos cambió. Muchísimo. En parte nos cambió. Muchísimo. No todo lo que uno hubiera pensado, pero nos cambió. Vos sos una artista que siempre ha gestionado mucho tus propias cosas. Así es. Viajado por todo el mundo con tu obra. También. Pero más allá de la calidad, hay una cuestión de que vos la gestionás. Vos te moves mucho, conseguís muchas cosas. Ha sido siempre así. A mí me interesa que cuentes un poco todo ese proceso. Cómo no. Tal vez porque no tengo canales que serían por ahí una galería que me represente. Pero porque no querés tenerla. No, 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 no. Porque no se me dio. Ah, mirá. He tenido o tengo cosas puntuales. He trabajado con alguna que otra galería, pero no estoy dentro del staff de ninguna galería. A veces siento que lo mío, al ser también un arte conceptual, si se quiere, tiene también o reúne otras condiciones. De repente, por caso te voy a decir, mañana mismo voy a Lanús, que tiene un museo de arte contemporáneo maravilloso, pero lo que voy a hacer es una obra. Yo, a partir de lo que trabajaron este fin de semana, todos los vecinos, o una gran parte, de este fin de semana en relación a San Martín, que es una gran bandera. A mí se me ocurrió que trabajasen en platos, plástico, cartón blanco y celeste, tengo que armar mañana con todo lo que esa gente hizo, una bandera que les queda a ellos. Lo vamos a hacer en el municipio. Bueno, gestiono, eso es cierto, pero porque tengo una gran necesidad de no quedarme con las cosas en el estudio, aunque creo que gestiono mucho menos a veces que otros momentos, porque es muy difícil hacer dos cosas al mismo tiempo. Bueno, además por toda la situación, pero siempre fue así, además proyectos participativos como este que estás diciendo. Exactamente. Creo que también, cuando te hablo del libro, hay un tema didáctico. Yo siempre que lo tomo como ejemplo, cuando voy al interior, digo, bueno, esto lo hice yo, pero a mí lo que me importa es poder despertar en el otro una idea y que se concrete. Yo no conozco nada que salga per se fácil. Yo tenía mi hermano economista que lamentablemente falleció ahora en pandemia, pero él me decía siempre desestimar todo lo fácil. Y es así, porque uno se pone muy contento, y hasta que no se concrete, o hasta que se concrete, son muchos llamados, mucha pata. Por supuesto, lo sabemos, todo cuesta muchísimo. Pero bueno, lograrlo no es magia, no es casualidad, y sí, a veces me vienen muchas cosas laterales, y se quiere que después se me vuelven frontales, que se me vuelven importantísimas, y eso es un poco lo que me viene pasando. Y otra cosa es la continuidad, que para mí es fundamental. Hoy me llamaban, por ejemplo, de una radio de Azul, yo he participado de los últimos, te diré, cinco o seis, las jornadas que se hacen en relación al Quijote. Te acordás que vos siempre las traes. Y bueno, yo digo, es como tener ciertos públicos cautivos. Eso me pasó en Neuquén. Durante la pandemia yo di cuatro seminarios, obviamente por Zoom, y fue Fundación Williams que aportó, acercó, si se quiere la posibilidad de hacerlo, a través de, digamos, poder pagarme los honorarios, lo que fuese. Y bueno, ya este año lo que esperaba Neuquén era recibirme. Éramos como con pinches de un tiempo a distancia. Claro, ya son parte del proyecto. Yo creo que nunca trabajé cosas puntuales. O sea, puntuales, sí, pero relativamente. Quiero decir con eso que no he trabajado algo o algún sitio como para no volver. Va generando redes que se mantienen en el tiempo. De alguna manera. Y los temas, Nora, también. Tal cual. Porque todos esos trabajos tuyos emblemáticos con la escarapela, con la bandera, con los niños en el colegio, los recuerdos de los años 50, qué sé yo, pega muy fuerte, ¿no es cierto? Posiblemente. Yo te digo, collage para mí es la primer técnica que uno aprende. Yo me refugio mucho en eso porque descubro después de hacerlo que es así. ¿Siempre hiciste collage desde que empezaste? Yo tengo formación de pintora. Lo que hice desde mis 3, 4 años era pintar. 3, 4 años. No dibujaba, pintaba manchas de color. Entonces, mis padres incentivaron muchísimo el hecho de participar en concursos ya de adultos, ya de chicos. Bueno, y así fui. De primario ingresé directo en Bellas Artes. Ahora, ya por ejemplo, en el 80 yo ganó el Brac, el premio Brac, Embajada de Francia, con collage. O sea que de alguna manera siento que lo primero que nos daban en un jardín de infantes, que era una tijera, puntas Roma. En papel glacé y empezar a recortar. Por ejemplo. Y eso es algo que compongo constantemente y para mí es el mismo acto que pintar. ¿Cuántos libros tenés de arte? Más de 10, 12 creo. Más de 10, 12. Y exposiciones, ni hablemos. Sí, bastantes. Bastantes. Este año empecé antes porque inauguré el 17 de diciembre Bicentenario Museo. En el Museo del Bicentenario, sí. Y fueron cerca de ciento y pico de obras. Me prestó coleccionistas, en fin, se armó la muestra. Cerró el domingo 13 y el lunes 14 yo viajé con Rodrigo Alonso a armar el Carafa, que tuve a una muestra. Más grande, sí. Todo lo que es el cuerpo principal, el edificio primero, que es maravilloso. Divino es. Estuvimos, cuando fuimos al Congreso de la Lengua en Córdoba, no hace tanto, estuvimos filmando también, aprovechamos, ya que estábamos ahí con las cámaras, filmamos en el Museo Garafa porque vale la pena que se conozca todo el país, ¿no es cierto? Bueno, allí llevé creo que 105, 106 obras y vitrinas. Entonces, de repente, bueno, terminé con eso. Acabo de hacer algo muy puntual acá en una galería en Callao y Alvear. Y bueno, ahora estoy... Ya no está esa muestra, no podemos ir a verla. No la pueden ir a ver. En este momento, si queremos ver alguna muestra tuya, no hay, ¿no es cierto? No, pero hay... ¿Dónde hay obra? Hay obra en Zamora, que es una galería de arte, que está en Montevideo al 1700. Y... ¿En el Museo de Vita no hay nada? En el Museo de Vita, sí, por supuesto. Ahí se puede poner, claro. Hay tres, cuatro obras mías importantes. Permanentemente están ahí. Exactamente. Sí. El último fue un trío muy lindo, hecho en Rastis, a pared. En Rastis. Sí, que lo donó el Banco Hipotecario y que hicimos una charla muy, muy interesante. Sí, tengo el Museo de Arte Popular, José Hernández, que tengo un Martín Fierro también. Ese es el que está sobre Libertador, acá cerca del canal, sí. Y, bueno, si vas a Ezeiza, en Ezeiza está una bandera argentina que hice para el 2010. Ah, y está ahí. Para aeropuertos, sí. Está cambiada de lugar, pero eso es una cuestión... Y ahora, con la pandemia, no voy tantas a Ezeiza. Yo tampoco. La próxima vez que vaya, la voy a buscar. Tengo que ir, que es rarísimo. Este viaje a San Juan tengo que tomar... ¿En Ezeiza? En Ezeiza. Rarísimo. Pero bueno... Todo cuesta más, ya lo dijimos. Es un momento complicado. Pero feliz de ir, así que... Pero sí. El propósito es, como te decía antes, poder concretar. ¿Y los libros dónde se consiguen? Ese libro está en el Malva, los libros. Ah, muy bien. En la librería del Malva. Y está en el Museo Nacional de Villasartes. También, en la librería del Museo Nacional. Así que es fácil conseguirlo. Perfecto. Gracias. Me alegro de verte. Hace mucho que no venías por acá. Yo también, porque es un poco... Recontactarse. Ahí está. Gracias por la invitación. Me estoy yendo. Ahí me dice Claudio que nos despedimos. Se terminó el programa. Gracias por acompañarnos. Nos vemos, como siempre, el sábado que viene en los siete. Loco. Buena semana para todos. Chao. Chau. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.